Enfermedad de nuestro tiempo Para esconder los sentimientos Alcalí, la gente alza más parada, cubre así el rostro del miedo. La sal y de amor y de alegría, de comprensión y de osadía. ¿Cuántas son? ¿Por qué tantas máscaras? Tú y yo, debemos dejarla ya. Quítémonos la máscara, descubren en tu realidad. No hay nada que temer, yo sé que te veré, más bella cada día. Quítémonos la máscara, no quiero disfrazarme más. Tú me dirás de quién es, ahora que me ves, me quieres todavía. Quítémonos la máscara, no quiero disfrazarme más. Quítémonos la máscara, en medio de este carnaval, donde ninguno es lo que parece ser, podemos ser distintos. Quítémonos la máscara, que vamos a entendernos más. Quítémonos la máscara, sin tanta perfección, pintada en un cartón, cubriendo nuestras faltas. Quítémonos la máscara, sin tanta perfección, pintada en un cartón, cubriendo nuestras faltas. Quítémonos la máscara, sin tanta perfección, pintada en un cartón, cubriendo nuestras faltas.